Hola amigos, bienvenido a esta ficha de producto donde quiero enseñarte lo fácil que es poner este soporte para tu skate completo este es el que yo utilizo para poner mi skate de la old school y a continuación voy a poner uno al ladito donde voy a poner el otro skate que utilizo para patinar en los vídeos que veis en Youtube en Miniramp o en calle y ese lo voy a poner aquí ¿qué tienes que hacer? lo primero, marcarte con un lápiz donde vas a tener que hacer los agujeros para meter los dos tacos que lleva en el paquete yo te incluyo todo, los dos tacos y los dos tornillos solo vas a necesitar una máquina de taladral y un destornillador cojo el nuevo soporte que voy a poner al ladito y lo marco aquí máquina de taladral con broca del 6 ahí estamos, paso a paso ahora, siguiente paso, ponemos los tacos uno y dos cogemos el soporte, destornillador y los dos tornillos super fácil, super rápido y ahora voy a coger el monopatín que tengo ahí que es el que va a ir al lado del de la old school mirad este es, os acordáis, ¿verdad? el de Monarch Supply y ahí lo tenemos fuerte, aguanta, buen soporte amigos, espero que este soporte os sea muy útil para tener vuestro skate a mano y salir enseguida a patinar y ahí está y ahí está y ahí está